Iniciamos este segundo tiempo, hubo dificultades con el internet, así que preferimos grabar evidentemente. ¡Epa! Se nos metió la música, se nos metió la música. Ahí sí. Cuando parecía que había gol para All Blacks, hay debate. Hay conversación entre los jueces Grisales y Cardona. Y se formaliza el gol. Nuevamente Jair. Salía de All Blacks, a través de Jair González, la marca de Jeremy Allen. Primer minuto de juego del complemento. Salía de Allen Brown, buscando a Dominic Terry. A Porter Brown. Jair González, intentaba ayuda a Angelito Trejo. Jeremy Allen, cayó mal Ángel. Continúa la acción. Disputa entre Ángel y Raibo. Ahora sí se tiene la acción. Para atender a Ángel Trejo. Se está reponiendo, Ángelito. Sí. Ya. Se está reponiendo, Ángelito. se reinicia las acciones Jeremy Allen entrega la pelotita a los mexicanos a través de Ángel Trejo apura Alan Brown despeja a Trejo aparece Jair el disparo de Abel atento Ramberto Melian va por ahí Iván González pero sobre todo Raigo buscando Terry finalmente Brown con Allen Jeremy Allen Iván González ahí Iván el tercero para All Blacks bueno se cumplen los tres del segundo nuevamente Jair no puede ser Jeff Raimo Iván González se les ingenia pero ordena todo Alan Brown con Jeremy Allen que se merodea en el área de All Blacks Rival Brown se la pinchó Jair se viene Jair se viene Jair atento Rumberto pero la contra ahí tiene Jeremy Allen Jeremy el descuento para los estadounidenses Iván González Iván González procedió Jair de Peque Brown con Paul Krauss disparo de Allen intentaba ampudia Juan González Jeremy Allen se entusiasma Jeremy Jair 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 rescata Terry buscaba Allen se arroba a Jeremy se arroba a Jeremy salida de Rival con Allen con Allen atento atento el portero Cruz Alfredo Cruz Salida de González Salida de González lo lleva Jair se viene Jair Ángel Trejo Ángel Trejo con ampudia con ampudia tiempo solicitado tiempo solicitado tiempo solicitado a Jair a Jair y a Jair con Allen Gracias. Ya se van a realizar las acciones. Gracias. 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 Estaba rival con Browns. Gracias. Y con Iván González. Y azul para Dominic Terry. Se ubica Jair González en el punto de los 7 metros 40. Y es el cuarto para All Blacks. A través de Jair González. Jair González en la salida con Jair. Jair González. Jair González. Campudia. Tres gols Se la roba Jeremy Allen Se viene Jeremy Atento el portero Cruz Brown El despeje Jair González El remate Desviado Polkrod Rival Brown La disputa entre Jair y Brown La disputa entre Jair y Brown La fundamentally De la disputa entre Jair y Brown La futbol La disputa entre Jair y Brown La futbol De la futbol remate Jeremy Allen atento el portero Cruz Jair González con Iván González Jair con Ampudia intentaba Raibov no conectó Iván González hacía lo propio y Jair Miole en el segundo volvió ya está en el campo de juego otra vez Ángel Trejo Rival y es el tercero de Allen el tercero para A-Team estrecha la cifra el elenco estadounidense se viene Jeremy pero reinicia todo a favor de México Charbel le pegó con la pluma eso sí ahí pero insiste proteger la pelotita Charbel Charbel pero se viene los estadounidenses y es el cuarto de Jeremy y el cuarto para A-Team cuando All Black solicita a tiempo cuando restan 4.53 3 1 2 1 2 3 3 2 4 7 7 7 7 8 7 8 8 9 9 10 9 10 11 12 13 15 12 13 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 Charbel Zampudia Jair Se viene la nueva contra de Tim Con Terry Resuelve todo Angivito Trejo Trejo Reniciará todo Paul Cross Buscaba Alan Brown Charbel Buscaba A Jair Se le impide Brown Pero la parece Jair Nuevamente Tiro Tiro libre indirecto Tres con cuarenta Restan Tres con cuarenta 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 Salía de Yair Yair intenta Sanberto Despeja, atento Melián Se viene Yair a mí Charbel ¿A quién? Interviene Ray Ball Yair La disputa con Jeremy Allen Trejo Disparo de José Intentado el lujito Jeremy Charbel Dan los parantes de Ramberto Mampuya Mampuya el despeje de Melián La contra de Brown Último minuto con 14 Disparo de Jair Disparo de Jair Tiempo concedido cuando resta 1.6 López Chor 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 ¡Ah! Salía por Coral Con Brown 55 segundos finales Trejo González Jair El disparo de Ampudia y el despeje de Melial Últimos intentos, 20 segundos finales Allen Jeff Rybo La última Ampudia Lomante por Coral Y finaliza Empate 4 a 4 Nosotros hacemos una pausa y volvemos En un rato más con la jornada vespertina de este segundo día de la Américas Cup Nivemos Gracias.